Las guías alimentarias para la población argentina son una gráfica y unos mensajes que nos ayudan a conocer y poder implementar una alimentación saludable en lo cotidiano. Son 10 mensajes que acompañan a una gráfica que nos orienta sobre los grupos de alimentos y las porciones a incluir. La gráfica nos muestra todos los grupos de alimentos que se recomienda consumir a lo largo del día y suma también agregar actividad física y disminuir el consumo de sal. Lo que a primera vista nos recomienda es que sea una abundante cantidad de frutas y verduras, ya sean frescas o pueden ser cocidas a lo largo del día. Después, moderar la porción de alimentos como cereales, legumbres y preferirlos de manera a las opciones integrales. El consumo de carne a diario y variado, siendo vacuna, pollo, pescado, cerdo. Y también cuenta el huevo, una porción de dos a tres porciones de lácteos, que en este caso incluye leche, yogur y queso. Y una pequeña cantidad de aceites que se prefieren crudo y evitar las frituras. Y también incluye lo que son las semillas y los frutos secos. Después hay un grupo muy pequeño que se encuentra en color rojo, que es los alimentos que se recomienda evitar. Y incluso puede haber varios días en la vida que no se incluyan, porque no son necesarios. Y lo central de esta gráfica es promover el consumo de agua y evitar bebidas azucaradas y aquellas bebidas con alcohol. En caso de que se tome alcohol, uno de los mensajes recomienda que sea de manera responsable y evitarlos en niños, niñas y personas gestando. ¡Gracias!